Mary Peggy, Betty y Julie rubias de New York Cabecitas adoradas que mienten en amor Dan envidia a las estrellas Por ser vivir sin ellas Mary Peggy, Betty y Julie No, 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 no Es como el cristal Risa en roja de Yuri, es como el cantar de un manantial. Por va a mí soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, onda como el mar. La edición, criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. De ser miles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un castadel. Rubio cóctel, mermborracha, así es de guía, es una nena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que me ofrecía, no lo dure, prevenía, y en el fuego de una brasa, no pasó. Risa en roja de Yuri, es como el cantar de un manantial. Por va a mí soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, onda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Gracias.